muy buena a todos qué tal estáis bueno hoy es un día feo bueno feo con lluvia y lo que apetece es bordar y gozer y como tengo ahora en marcha el proyecto de fundas para proyecto con bastidor no estos típicos sobres planito sino para meter bastidor con tela vale y entonces estaba inventando pues cosas dibujando y tal y una idea que tengo que quiero realizar porque se hace muy muy fácil y vamos al lío que verdaderamente el lío no va a ver ni uno es una funda en tipo sobre también con una solapita con un apartado para dejar tela con bastidor y por otra parte quiero hacer una hoja de vinilo para guardar o hilo o gráfico en el caso que estáis bordando con saga o con pater keeper pues simplemente guardar hilos no en hilos inorganizadores de estos planos que tenemos bueno algún accesorio algunas cositas ahí que tenéis a lo mejor enhebrador alguna tejerita pues también aquí no y nada vamos a ver primero el patrón a mí me gusta explicar bien patrón porque cada una vais a tener vuestro bastidor más bien redondo más bien pues rectangular yo en este caso me la voy a guiar por este vale este es un bastidor que lo compré en al express es 195 no el número 3 el número 3 espero que se vea porque el día está pachucho aunque habitaciones por sí bastante oscura bueno es el número 3 yo creo que es el más cómodo porque grande grande tampoco no sé si os gusta grande grande este también esta funda yo creo que va a entrar también este que redondo y este tiene en diámetro pues 19 un diámetro 19 yo creo que es lo más cómodo y lo más que se usa por lo cual también me gustaría que entrase los papeles algún gráfico bueno eso es un ejemplo que yo tengo pero normalmente el formato es a 4 no que queremos en el caso que vais a bordar con bastidor y con papel físico que no entraría también el papel físico que para mí es importante y bueno vamos a dar medida y vamos a explicar el material para esta funda necesitamos dos tela alguno entretela o estabilizador crimallera y vinilo vale vinilo cualquier vinilo que tengáis el grosor podéis elegir vosotras se puede comprar en muchísimos sitios yo esté en este que tengo es de chino vale es un grosor medio ni más gordo ni más fino medio mi máquina le cose perfectamente y la verdad que va todo bien el cremallera también lo vamos a tener cremallera yo lo voy a utilizar el número 3 y que es al metro el cremallera también puedes comprar en amazon que yo en este caso estoy utilizando este pack que estoy gastando que son de amazon y que venía me parece que cuatro colores 1 2 3 4 colores y cada color no sé si era dos metros y medio o tres metros y bueno vamos a explicando el tamaño en el caso que queréis que en el caso que queréis hacer tamaño como lo hago yo vamos a cortar dos rectángulos dos rectángulos del tamaño 28 por 34 4 porque porque yo quiero que aquí me entrará el tamaño de folio en el caso que no queréis tan grande podéis achicarse solamente estáis guiada por el bastidor pues podéis acortar como queréis yo en mi caso que entre por una parte la parte del vinilo la hoja de folio y por otra parte me gustaría que entrase de algún tipo de bastidor o más bien este que es rectángulo número 3 vale o en circular algunos de estos yo me la he hecho tamaño para que me entraran estos dos bastidores en fin tenemos que tener dos telitas luego los coordinamos porque él la funda va a tener dos caras o sea que no va a tener el forro que es ya os veis como como vamos a hacer ya enseguida os dais cuenta que porque estas dos telas dos telas vale también del mismo tamaño un plástico o o vinilo o pule lo que queráis elegir para vuestro proyecto y entre tela o entre tela o un estabilizador o guata o guata prensada lo que queráis yo esta funda no no lo lavo mucho vale por lo cual le voy a utilizar este filtro filtro en rulo o cualquier material que más de grosor o se utiliza la tela ya que por sí tiene cuerpo no hace falta ni estabilizador yo sí que quiero que la funda tenga cuerpito que no sea demasiado blanda voy a utilizar este estabilizador lo recortó y la ponemos entre entre estas dos telas para dar grosor siguiente vamos que tener una solapita para que nuestro bastidor no no se soltara y estaría ahí sujeto y cogía menos polvo pues la solapa en un principio tiene 28 de alto y 25 por ancho o sea que aquí 28 y al ancho 25 ya lo mejor cosiendo lo voy a modificar un poco las medidas pero esto vais a ver esto tiene que ser dos vale los dos y no lo voy a entretelar solapa a mí no me importa que sea flexible vale que sea pues porque yo he elegido la tela principal es como una tela vaquero de verano vale que no es una tela de algo es algodón pero no es tan fina fina digamos no de todo y como va a estar forrada pues ya de por sí va a tener bastante cuerpo el siguiente tenemos que tener un rectángulo esto ya os explicaré para qué aquí es donde vamos a meter nuestro nuestro bastidor este rectángulo yo en un principio lo he recortado porque seguramente que lo voy a achicar un poco quien lo veo muy grande lo he cortado a ver 40 y alto 26 pero alto también os digo que este rectángulo es donde va a entrar nuestro bastidor depende de vuestro bastidor os vaya a querer os vais a querer más alto más corto yo lo voy a hacer bastante alto porque me gusta que el bastidor entre casi todo vale casi de todo entraría y no esté de todo porque encima lo voy a tener mi solapita vale pero bueno bien guardado esta es la idea cremallera ya os he dicho el tamaño el tamaño de cremallera también va a depender de vosotros en esta parte si queréis que las hojas entran por arriba tamaño de cremallera va a ser 28 y si queréis hacer el lateral en este es mi caso lateral entonces pues la cremallera tiene que ser 34 yo en mi caso como quiero que cremallera entre por lateral la voy a tener 34 vale tenemos que tener 10 y bueno y las ganas de coser una funda nueva y vamos a empezar paso por paso antes de todo tenemos que tener nuestro vinilo saber la orientación yo en este caso la quiero poner en la cremallera en en diagonal no en vertical porque esto sería bueno el parte la parte ancha entonces esta parte la vamos a cubrir con bies cubrimos esto con bies lo cosemos la parte ancha con bies y después cosemos junto con nuestra cremallera por una parte vale cosemos aquí el pies y unimos con la cremallera en toda la funda que hago es el mismo casi siempre el mismo proceso esto por una parte a la máquina a la siguiente siguiente tenemos nuestra parte la más larga el bolsillo el bolsillo digamos de nuestro bastidor y aquí tenemos que hacer un pre-punte pero al ancho del elástico se me ha olvidado decir que tenemos tenemos que preparar un elástico al ancho de nuestro de nuestra funda y luego lo que estiraremos un poquito que no no vamos a necesitar tan tanta cantidad en realidad sería pues si esto 30 y no sé qué pues 32 2 o 3 centímetros menos del tamaño real este pre-punte este pre-punte aquí un como si fuera un dobladillo lo que vamos a hacer y sabiendo tamaño de nuestro elástico ya tengo un elástico normal bueno la que tengo aquí este elástico es de 0,5 vale de 0,5 entonces la tengo que prepararme un pre-punte de un centímetro o 1,5 o 1,5 o una cosa así ahora os pongo alfiler para enseñaros porque luego este elástico entraría aquí vale yo lo voy a poner así veis un pre-punte el tamaño superior a vuestro elástico porque hay elástico de un centímetro de 0,7 0,5 este es 0,5 pero el estándar es 0,8 o 0,7 bueno también hay de un centímetro de dos hay variedades cualquier elástico que tenéis por casa y ya sabéis el dobladillo del tamaño de dobladillo que tenéis que hacer vale porque esto sí que es importante si hacéis un dobladillo o un menos pues no entraría el elástico y nosotros tenemos aquí un propósito hacer un poco de frunce para meter nuestra fundita bueno esto también vamos a la máquina siguiente paso que ya también podemos hacer es nuestra solapa encarar cara con cara cara con cara yo la voy a sujetar con alfileres por toda la parte si queréis podéis invadar también poner un enván por todo el alrededor y vamos a coser y yo le voy a hacer el tamaño de prensatela por todo el alrededor de solapa veis yo a mí me gusta las esquinas redonditas podéis hacer solapa de cualquier tamaño yo es que lo he hecho ancha para tapar un poco el proyecto os enseñaré luego cuando os veis porque ahora las palabras no se entiende mucho hay que verlo ya hecho esta solapa podéis hacer más estrecha vale podéis hacer solamente una cuerda para taparlo yo lo he hecho ancha cara con cara y vamos a poner un prespunte así alrededor vale luego volteamos y si queréis hacer un prespunte decorativo pues también vale esto a la máquina a la y aquí tenemos nuestro estabilizador filtro guata prensada lo que queráis vale este material yo os he explicado antes al lavar se pone más blando pero no pierde grosor vale y si elegís un estabilizador normal o guata prensada mejor todavía yo estas fundas de proyecto la verdad que para lavar hombre se ensucia lógicamente pero no con tanta constancia que lavamos manteles que lavamos toallas y todas esas cosas entiendo que para este tipo de proceso me vale pero para hacer por ejemplo algunas cosas que se va a lavar con mucho más constancia os recomiendo otro tipo de material más más sobreviviente a tanto al tanto lavado en fin esto la vamos a poner entre estas dos telitas y bueno si queremos dar una buena planchita muy bien y si no y si no os recomiendo que hagáis un prespunte por todo el alrededor de esta tela de estas tres ya tres pliegues ¿no? o si queréis ahora en esta etapa guatear poner algunos prespunte aquí un dibujo o lo que sea porque en el caso que tenéis guata y no es adhesiva es muy bueno si si hacemos algún algunos prespunte por todo el lado a lo mejor aquí hacer una cruz hacer un rombo lo que queráis ¿vale? y bueno vamos a la máquina en un ratito yo no creo que esto se cose más de 10 minutos por favor ¿vale? todo en cinta se cose muy muy rápido y volvemos para montarlo pues una vez tenemos preparado nuestro prespunte de aquí ¿no? para introducir nuestro elástico yo lo voy a introducir ya ahora bueno tenemos estas tres piezas unidas ¿vale? bien yo le he puesto unas cuantas costuritas aquí un poco asimétrica y tenemos nuestra solapa a ver dónde está la solapa esta es le he puesto también aquí un prespunte para que esté firme y ya podéis ver ya está formándose nuestra nuestra fundita aquí va a estar solapa aquí vamos a tener ahora que le vamos a poner elástico para froncir el bolsillo de para guardar bastidor y por esta parte le vamos a tener nuestro bolsillo para gráficos ¿vale? yo la voy a recortar porque veo que me sobra por aquí por este por esta parte ¿veis? aquí podemos guardar nuestro gráfico o hilos también o hilos y por otra parte la vamos a tener nuestra bastidor cerrando con la solapa voy a introducir elástico y vamos a seguir ya tengo ha recortado el plástico justo 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 con el tamaño de nuestro de nuestro retal el principal ¿vale? aquí la tengo sujeto con pinzas por una parte ¿vale? ahora damos la vuelta y ponemos aquí nuestra solapa con pinzas o bueno se puede hacer con el band también ¿veis? y aquí tenemos nuestro bolsillo yo lo recorté os digo porque me parece un poco exagerada la cantidad cuatro y medio cuatro centímetros y medio lo recorté porque no quiero tanto aquí tanto volumen y bueno para que esté bastante sujeta todo esto un poco tenso que no sea flojo le vamos a añadir por este lado así y así luego por esta parte también simplemente con con nuestras pinzas todo esto lo vamos a tapar ahora con bies ¿vale? lo hacemos recubrir con bies y ya está ya estaría todo 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 bien esta es la última etapa aunque sé que a alguna de vosotras no le gusta bies pero mira que hacemos y luego aquí le voy a poner un snap si no tenéis snap podéis poner un ojal y aquí un botón ¿vale? en cualquier modo ahora este fondo ¿veis? este fondo que ya es mucho de lo normal ¿sabéis qué vamos a hacer? les vamos a pegar unos cuantos pliegues uno dos tres como queráis ¿vale? yo le voy a poner dos pliegues así mirando una así una para acá y otra para allá la dirección es contrario y estos pliegues pues la voy a poner con alfileres así esto nos permite que el bolsillo tenga volumen ¿vale? esto nos permite que este bolsillo tenga un volumen suficiente para entrar nuestro bastidor y ahora antes de poner nuestro bies le vamos a coser todo esto junto por todo el alrededor ¿vale? todo 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 aunque algunos lados yo entiendo que se puede hacer directamente con el bies pero bueno yo os recomiendo que vamos por pasos y que sería así mejor porque así sería más seguro cuando ya tenemos aquí nuestro prespunte ponemos nada más que el bies por todo el alrededor y se acabó y ya tenemos nuestra funda que más fácil yo creo que imposible ¿verdad? pero práctica y cómoda os digo que sí entraría cualquier proyecto con volumen con tela y con todo perfectamente a ver este espero que entraría si también entra perfectamente y bueno vamos a la máquina y que nos queda ya última etapa una cosita que también le voy a comentar que yo lo voy a coser en directo ¿vale? y para todas aquellas personas que no les gusta hacer esquina o que no les salga bien la esquinita y se ve mucho que cuando está la esquina mal pues se ve mucho entonces lo que vamos a hacer es coger nuestro bies doblar directamente doblar con uña con tijera con lo que tengáis con con algo yo lo hago así con con la pinza lo doblamos por la mitad o planchamos que lo suyo es planchar pero esta es como su nulga algodón pues la verdad que se queda muy firme veis ya se queda como dobladita se nota ahora y lo que vamos a hacer es coser directamente desde aquí las dos partes esta y esta inicio y el final vale esta parte y esta parte directamente con la máquina sí claro a lo mejor alguna de vosotras pues sí que falta primero hacer una costura antes para sujetar aquí pues lo veo que está un poco sobresale el plástico ahora que sale sobresale un poco el plástico y ya está ahora vamos a coser que aquí no vamos a tener ninguna dificultad ninguna porque esto bastante bastante fácil lo único que como abajo tenemos el plástico lo mejor para arrancar pues tenemos que empujar un poco pero nada más y yo aquí pues tengo alfileres por lo cual la tengo que ir con un poco de cuidado y tirando del plástico ahora lo más importante es recortamos esto vemos que está por otra parte muy 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 bien todo y ahora para no tener que hacer esquinas que no nos salen bien etcétera etcétera antes antes de coser nuestro bies que debemos tener preparado así de esta manera todo todo dobladito o planchadito lo que vamos a hacer es coger bies pegar así de esta manera vale si el bies es de algodón se dobla perfectamente veis y así con esta esquinita le vamos a iniciar así esta es una manera pues sencilla fácil y si queda la esquinita pues también bastante bastante curiosa vale en el caso que no os gusta hacer pico que no salga bien en los picos es que a veces pasa esto que no salen bien y pues si tenéis a hacer mucha y para vender etcétera etcétera pues claro esto te disquicia hacemos este inicio remallando un poquito y ahora pues tirando hasta el final y ahora al final os enseño otra vez como ya lo he hecho veis y así sale también la esquinita bien bien limpia vale bien hecha voy a terminar la última parte y vamos a poner snaps y ya os enseño que tal ha quedado ya tenemos nuestra nueva carpetita nuestra nueva fundita preciosa vale por esta parte es así yo la he puesto solapita un poquito más 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 flexible pero claro esto ya cada uno como quiere y nada vamos a rellenar yo tengo aquí un kit que está esperando su inicio que me encanta un montón pero todavía todavía no no lo he empezado así que vamos a poner como un ejemplo fijaos que hay bastante espacio aquí nuestra telita y nuestros hilos pues a mí me gustaría que aquí guardamos guardaríamos nuestro hilo y si hay un papel por defecto si no tampoco pasa nada y aquí en esta parte lo guardaríamos nuestra tela en el caso que queremos bordar con bastidor pues nuestro bastidor veis si entra perfectamente el número 3 con la solapita esta y no va a coger ningún polvo porque va a estar totalmente guardado vale totalmente guardado y por qué no lo podemos llevar esta fundita para yo aquí se riza un poco porque todavía elástico tiene tensión vale tiene tensión porque yo no quiero que sea flojo pero luego con el tiempo se afloja un poco vale así que no va no va a estar la funda así tan un poco riza por estos por estos lados vale así que de hecho de esta manera la puedo meter está bastante bastante amplia ha salido el bolsillito ahí si tenéis telas y tal entra perfectamente pues nada que os parece esta fundita que os ha parecido fácil es fácil es y esquinitas ya os digo que se hace muy muy fácil de esta manera vale nada ponéis en práctica espero que os haya gustado este este proyecto para dar un arranque poco a poco tengo en mi mente muchas fundas pero voy a realizar poco a poco para ver también vuestra opinión si tiene salida si no tiene salida si os gusta o menos gusta y y bueno otra cosa que voy a dar anuncio aquí si me veis y tal he creado un grupo especial para todas nosotras ahí estáis invitadas todas tengáis canal o no tengáis canal si os gustaría compartir cualquier cosas gratuitas para provecho de toda la comunidad bienvenidas y podéis podéis compartir ahí vuestros avances vuestras cositas que habéis cosido si habéis realizado una fundita con algún tutorial pues me gustaría veros también os voy a dejar enlace abajo de la cajita de descripción por supuesto estáis todas 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 invitadas vale en este mundo yo quiero que tengamos una fuente para nuestra inspiración tenemos ahí muchísimas muchísimas cositas compartidas para ver para para inspirarnos para ver qué hacen qué es lo que hacen nos gusta curiosidad y tal y por supuesto voy a invitar diseñadoras de punto de cruz para que pueden también promocionar sus trabajos pues chincharnos un poquito con algunos temarios por ejemplo para navidad si hacen algunas cosas especiales y tal si habrá algún sale interesante pues también podemos compartir bueno en un grupo de este mundillo de nuestro mundo de creaciones nuestro mundo de de manualidades de punto de cruz todos 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 los proyectos pues en este grupo os digo que ahí está hay unas cuantas publicaciones que le ha puesto unos cuantos grupos de gráficos gratuitos vale alguno es de facebook que es un grupo ucraniano que comparte mucho mucho gráficos gratuitos o motivos cenefas cosas un montón de cosas y otro es de redes sociales rusas que se llama vk v de valencia k de kilo y ahí sí que hay tenéis que entrar registrarse y en el grupo el que yo he compartido hay unos gráficos maravillosos pero maravillosos de verdad y nada yo lo tengo unos cuantos en mis vídeos habéis visto gráficos de mi colección son todos de ahí vale son todos todos de ahí y nada nos vemos en el siguiente vídeo por supuesto haré un vídeo específico para este grupo explicando enseñando pero ya sabéis que es un mundo hiper abierto para todas nosotras vale y nada bienvenidas todas y hasta el siguiente vídeo un besito un besito un besito Gracias.